Bueno, nos llamamos Aprender, Servir y Vivir. Este es un grupo que la verdad a mí me rescató de una manera impresionante. Es un grupo interdenominacional, aquí vienen personas que simplemente quieren tener una mejor relación con Dios. Sobre todo, uno aprende mucho de la sexo. Yo he aprendido mucho de las experiencias de los demás. ¿Qué más tengo que decir? Cristocéntrico. Ah, bueno, Cristocéntrico. Obviamente, pues creemos en Jesús, en la Santísima Trinidad, lo que decimos está basado en la Biblia. No reemplazamos. En la Santísima Trinidad va detrás del profesor. Entonces, este grupo es como ese plus adicional, digamos. Bueno, entonces, pues nada, empecemos con una oración. Entonces, dispongámonos para orar. Bueno, Espíritu Santo, yo te doy gracias porque eres tú quien me puso en este lugar. Te doy gracias por cada uno de los corazones que has traído hoy. Te pido que tomes el control de mis palabras. Te pido que no diga ni más ni menos, sino lo que tú necesitas que sea dicho, Señor. Te doy gracias, Señor, porque si todo lo que yo he vivido sirve para alguien, pues bendito sea. Te pido, Padre amado, que dispongas nuestros corazones, que dispongas nuestros oídos. Y sobre todo, que me permitas mostrar tu gloria. De qué manera tú te has glorificado en mi vida. Yo te doy gracias, Señor, por este espacio. Te pido que cambies la atmósfera de este lugar. Tú sabes que este lugar es para ti, para encontrarnos contigo. Y si estamos acá, Señor, es porque tú nos has traído. Y por eso te doy gracias. Te doy gracias, Papá, porque hoy te puedo decir, Papá. Y te doy gracias porque eres tú el que me ha rescatado. Yo todo esto lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces, pues yo les voy a hablar mucho con relación a mi vida y a lo que me ha pasado. En algún momento del año pasado, yo hice una oración. Mis oraciones eran muy parecidas a esto que van a escuchar. Dios, ¿qué será lo que tengo? Cuando intento levantarme, siento que me desanimo otra vez. Me siento sin norte y te pido que pongas tú la brújula, que me orientes, que le des un sentido a mi vida, adicional a gastar aire. Que pongas sueños en mí y no sé si lo hago mal. No veo una respuesta clara, no sé si es mi falta de fe en ti. Te busco, tal vez lo hago de la manera equivocada, porque sé que no es afuera. Y yendo a mil lugares o escuchando mil cosas, simplemente no logro conectarme contigo y hacer clic. Sé que tienes planes para mí, solo que no los conozco. Y no sé cuál es el paso que debo dar, aún no entiendo tú cómo funcionas. La respuesta siempre es intimidad y no sé cómo alcanzar eso. Le pido ayuda al Espíritu Santo y tampoco. En serio, decime qué hago. Yo veo que los demás pareciera que logran y que no, y yo sé que no debo compararme con otros, pero es inevitable, es algo muy humano. Así como esta, eran muchas de mis oraciones. Y bueno, entonces les voy a ir como contando. Existe como una secuencia de actos que uno va creyendo y que finalmente, pues, nos van engañando y nos van envolviendo y nos llevan cada vez a tomar más malas decisiones. A tomar malas decisiones y eso se vuelve como un espiral. Usted toma una decisión por acá, luego otra por acá, luego otra por acá. Y de repente vos estás por allá en el fondo muy oscuro y uno no se dio cuenta, como ves tú, en qué momento pasó. Entonces, ayer que estuve en el Santísimo, me ponía como un ejemplo. Y que este ejemplo a veces lo ponen mucho para trabajar en equipo. Pero es como una gota de agua, ¿cierto? Entonces usted tiene una gotita de agua. Y cuando esa gotita de agua se une a otra, y a otra, y a otra, y a otra gota de agua, terminan formando un océano, pero de alguna manera esa gotita de agua ya no se identifica como esa gotita de agua, sino que es el océano, ¿cierto? Y digamos que de alguna manera cada una de esas gotitas de agua eran como una idea que yo escuchaba en mi mente. Y esas fueron como mentiras que yo empecé a creer del enemigo, pues, del demonio, del diablo, como quieran decirle. Entonces, lo primero fue como me empecé a hacer muchas preguntas. Y si bien las preguntas no están bien, si no las hacen, no sé, en compañía de alguien, pero cuando uno no sabe quién es, no tiene un norte, no tiene un propósito definido en su vida, uno no le encuentra sentido a nada. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Yo me decía, bueno, esto no tiene sentido, pues, ¿yo para qué soñar si no vale la pena? Igual nos vamos a morir. Eso finalmente, el no soñar te lleva a no tener esperanza. Cuando uno no tiene esperanza, a uno le da mucho desgano de la vida. Y, pues, si todo se vuelve como tan sin importancia, pues, se vuelve como, ay, otro día me levanto, me baño, voy, trabajo, trabajo porque tengo que trabajar, para recibir plata, para pagar cuentas, al otro día cuéste, ese. Y se vuelve así la vida, como sin sentido, como sin ánimo, como sin nada, ¿cierto? Y, finalmente, pues, uno ya no tiene ganas de vivir. Entonces, yo hice como una línea del tiempo, porque, pues, finalmente, eso que les acabo de escribir es algo que a mí me ha pasado, que me pasaba recurrentemente. Unas veces más caóticas que otras, pero era más o menos como la cuarta vez que me pasaba en mi vida. Me pasó por allá muy chiquita, cuando estaba como en sexto, y hubo una pelea familiar y horrible. Me pasó en otro momento, cuando ya estaba a punto de cumplir 30 días, era como una crisis existencial. Y me pasó en diferentes momentos más, cuando estaba en un trabajo, y me pasó en este último año. Pero en este último año, pues, ya fue más oscuro, por decirlo de alguna manera. Entonces, en octubre del 2019, yo estaba supremamente cansada de mí, pues, de tener todo el tiempo como esas preguntas en mi cabeza. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Y una idea que empecé a creer es que, pues, Dios a mí no me necesita, pues, Dios ya es perfecto. Pues, ella tiene a muchos. Entonces, uno piensa como, pues, uno más, uno menos, pues, ¿qué más da? ¿Cierto? Entonces, pues, finalmente son como mentiras que uno va creyendo, ¿cierto? Y, pues, digamos que en mi caso en particular, hay veces que, pues, o sea, todos los pecamos, todos la embarramos, y había como un pecado que me generaba mucha culpa, y esa culpa no me llevaba al arrepentimiento y a conocer a Dios, sino que, por el contrario, esa culpa me llevaba a la tristeza, y la tristeza, la desesperanza, y la desesperanza, pues, a tener muchas ideas de suicidio todo el tiempo. Eh, es muy, es muy malo porque mi estado de ánimo, o sea, una montaña rusa, era un chiste, pues, al lado, pues, al lado de mi estado de ánimo. Un día estaba feliz, otro día estaba súper mal, otro día estaba como, Dios, yo creo en ti, yo sé que tú me, al otro día como, vos no existís, yo no te creo, y al otro día como, como, Dios, no, yo sé que, pues, tú vas a hacer cosas nuevas en mí, tú no terminas la obra hasta que no sé qué, yo no sé los versículos bíblicos, pero que él no deja una obra empezada, y después como, pues, a ver, ¿dónde estás? Yo no te veo. Entonces, ese era mi normalmente estado de ánimo. En muchos momentos, pues, como que uno logra ponerse una máscara muy bien puesta y sigue con su vida normal, como que sin que el mundo se dé cuenta que dentro de uno hay un súper caos. Y, pero había muchos momentos en que como que la tristeza o la desolación o la desesperanza me apoderaba mucho a mí, y lo que hacía era como apartarme. Entonces, me apartaba, simplemente, yo no hablaba ni con mi familia, ni con mis sobrinos, ni con los niños de acá, ni con mis amigos normales del mundo, ni, no, simplemente yo quería dormir. Pues, o sea, uno se aparta finalmente. Sin embargo, en esos ups and downs, ¿cierto? Le pedía mucho en mis oraciones, como que, Dios, no permitas que me suelte de ti. Y, finalmente, pues, Dios le toma muy en serio las oraciones que hacemos, y eso es lo que ha hecho, nunca ha permitido que yo me suelte de él. Bueno, entonces, ese era el panorama en octubre. En noviembre del 2019, bueno, tengo como que contarles algo, y fue que en diciembre del 2018 yo tenía una relación con Dios, pues, pues, así, cual, cohete despegando una cosa impresionante, porque había visto actuar a Dios en mi vida, me había enseñado a activar la fe, y parte de esa fe fue que, pues, me regaló la bendición de tener un carro. Y, en junio del 2019, al carro le robaron el tercer stop. Y, pues, a mí me dio mucho mal de él. Entonces, como que, bueno, pues, es un bombillo. Y, eso hacía yo, pues, simplemente un bombillo. Y todo empezó por culpa de ese bombillo. Y, bueno, realmente a mí no me robaron el bombillo. En noviembre del 2019, mi corazón todavía no había sanado, el hijo de madre robó el bombillo. Entonces, empezó otra vez en mi cabeza como, pues, Dios, pues, si yo soy tu hija y tú me amas, ¿por qué permitiste que me robaran? Pues, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender? Pues, o sea, y yo era como, como buena madre. Un día estaba supremamente furiosa porque yo decía, es que a mí no me robaron un bombillo, a mí me robaron la tranquilidad. Pues, ese bombillo costaba 715 mil pesos, pero me robaron la tranquilidad. Yo vivía tranquila por el mundo, siempre pensando que Dios me cuidaba y me protegía. O sea, de hecho, pues, yo trabajaba en Envigado y hay una calle larga por donde uno pasa y una vez simplemente una señora estaba caminando detrás de mí y yo ya me iban a robar. O sea, era todo ese, todo el tiempo era como con esa sensación de no tengo quien me cuide. Pues, no sé si, si me voy a entender. Es como que yo perdí la confianza, la poquita confianza que tenía en Dios de que Él me cuidaba. Entonces, fue muy impeño porque, pues, literal, me robaron la tranquilidad. Sin embargo, como les digo, en esas subidas y bajadas, más o menos como finalizando noviembre, estaba bien, pues, estaba como tranquila. Y había una clase de Biblia en la que yo no vine, sino que escuché posteriormente y estaban hablando de que el grano tiene que morir. Estaban hablando de Jesús en el Getsemaní, ¿cierto? Y que ahí es donde el olivo tiene que morir y lo tienen que trillar para volverse aceite, no sé qué. Y Pablo hablaba de que, pues, de la importancia de uno quebrarse. Y he cometido un error muy bendito. Y fue que le dije, o sea, yo estaba como bien, pues, como estable, por decirlo de alguna manera. Y estaba muy cómoda. Y en mi vida no pasaba nada. Pues, eso era lo que yo pensaba. Y hice una oración y yo le dije, Dios, me falta quebrarme porque estaba muy cómoda. Quiebranme en mil pedazos. Y la verdad, pues, uno es muy arriesgado, uno, bendito sea Dios, es como muy chistosito. Y bueno, ¿y qué fue lo que hice? Es cierto, porque, claro, o sea, pues, yo siempre, yo nunca he sido diagnosticada como depresiva, pero siempre he estado como medio feliz y medio triste en el transcurso de mi vida. Pero esta vez este man sí me dijo que, bueno, esto lo solucionamos ya o ya. Entonces, empezó a ocurrir una serie de eventos en mi vida, ¿cierto? Fue muy particular, porque yo por esos días volví otra vez a estar como muy enojada con Dios, sin embargo, hacía caso. Y estaba sirviendo y estaba dando sanación de corazón por primera vez en mi vida. Y fue muy irónico, porque tenía que dar la charla del perdón. Y yo estaba brava con Dios porque me habían robado. Y fue muy teso, porque Dios me puso en el corazón, perdona a esa persona que te robó. Y yo era como, ¿qué? O sea, yo trabajo honestamente con la manía que vos sabés que yo tengo, que me gusta tener las cosas originales, y yo no le pongo una calcomanía a nada, porque me gusta como que todo esté original en su empaque. Es más, este celular lleva conmigo tres años y todavía guardo la cajita, porque es una manía que tengo. Y me robaron esa vaina, y me va a sentir que tengo que perdonar a este man. Sin embargo, pues, o sea, él se fue muy tranquilo con mi bombillo y me robó la tranquilidad. Entonces, claro, yo lo primero que hice es, está bien, yo lo perdono. Porque finalmente toda la suma de las cosas que han pasado, pues, me han llevado a buscarte al menos, ¿cierto? Eso fue noviembre del 2019. En diciembre del 2019, para mí diciembre ha sido un mes un poco complejo, porque mi papá se murió en diciembre. Es más, mi papá se murió un 24 de diciembre. Entonces, claro, en mi familia, mientras yo fui muy chiquita, pues, no celebrábamos la Navidad. Mi mamá era llorando todo el tiempo, mi hermana llorando todo el tiempo. Y solamente ahora que estamos grandes, es que empezamos como a, pues, hacer un almuerzo navideño, o a celebrar la cena, y no sé qué. Entonces, para mí es un diciembre, por si todo el mundo es feliz en la calle, entonces es muy teso. Y yo empecé a decirle como, como Dios, mis oraciones eran como, por favor, que yo me acueste y no me despierte más. Esas eran mis oraciones. Es como, vení, yo me quiero desconectar ya. Pues, como decir, yo quisiera que me formatearan y que pongas en mí como otra persona, o que es esta vida a alguien más, porque yo no la quiero. Y me sentía muy mal, porque de hecho yo le decía, pues, disculpame, o sea, perdón por despreciar el don de la vida, pues, yo no la quiero. Es tanto que, que hubo un momento en que yo estaba en vacaciones de mi trabajo y yo estaba como en esta charlita con Dios de vení, no quiero vivir más, no quiero vivir más. Me quedé como dormida y recibí una llamada y fue una amiga mía que había luchado montones por tener su bebé y ese chiquito, pues, desde antes de nacer ya estaba luchando por su vida un montón y el niño se murió. Y eso a mí me pateó mal, o sea, me pateó súper mal, porque yo era como, pues, yo me puse muy brava con Dios, o sea, ¿cómo es posible que yo, que no quiero vivir y le quitas la vida a este chiquito que lleva 12, 16 meses luchando cada día por su vida en rehabilitación, que simplemente que mueva los piecitos es un milagro, un niño lleno de vida que solo da una sonrisa y yo, que ya no quiero vivir, pues, me dejas a mí viviendo. Entonces, uy, eso me pateó muy mal, yo me puse súper nuevamente brava con Dios y eso hizo que yo me alejara absolutamente de todo. Entonces, pues, finalmente, aislarse siempre había sido muy cómodo para mí, uno poner una máscara, su vida sigue normal, pero realmente yo estaba viviendo como un zombi. Lo más teso es que, pues, uno finalmente como que cae en la trampa y es más absurdo porque en ese momento yo pensé, yo no necesito que más personas oren por mí, pues, han orado 500 personas por mí, yo no necesito escuchar más prédicas, yo no necesito más ir a misa, yo no necesito venir más al grupo, yo no necesito nada, yo necesito conocerte a ti y eso, pues, tal vez no hubiera sido tan malo si realmente hubiera hecho la tarea de buscar no a él, pero la verdad es que lo que hizo fue que me aislara de todo y pues, cuando un fosforito está encendido es más fácil apagarlo a él solito que cuando hace parte de una fogata porque pues una fogata es muy difícil apagarla, pero cuando un bombillito, cuando un fosforito está solo es supremamente fácil apagarlo, entonces caí en esa súper trampa del enemigo y empezó en mí a tener, a suscitar ciertas ideas de suicidio, yo un día estaba manejando y yo pensaba como yo no sé me pudiera chocar, o sea, pues como contra qué me doy, pero que me dé y que no, y que no viva, pues, pero bueno, y entonces como que a ver, yo no, pues como que yo soltaba el timón y yo era como a ver, tapo, 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 busquemos ayuda, entonces empecé a ir al psicólogo y en el psicólogo a mí se me encendió una chispa de esperanza que yo creo que eso fue Dios literal, entonces, en febrero del 2020, eso fue en enero, en febrero, digamos que tuve como una revelación y esa revelación es que, bueno, yo ya sé por qué no confío en ti, pues en Dios, ¿cierto? yo no confío en ti porque yo no te escucho y yo no te escucho porque yo no tengo intimidad contigo, o sea, si uno quiere conocer a alguien y vos nunca hablas con esa persona, nunca pasas tiempo con esa persona, pues, obviamente, tú no vas a tener cómo conocerle y mucho menos cómo confiar en él, pero, digamos que Dios también me reveló algo y es que, finalmente, como mi papá se había muerto cuando yo estaba muy chiquita, pues yo no sabía cómo entablar una relación con mi papá, pues con Dios, ¿cierto? Hubo una noche súper bonita en que, pues yo estaba así como muy mal y yo le dije a Dios como vení, o sea, en serio, no soporto más este sinsentido y, y bueno, entonces yo puse una velita, me senté en el suelo y empecé a hablar con Dios y yo le dije como vení, pues enseñame a ser hija, pues yo, yo no sé ser hija y fue muy intenso porque me puse a ver mis fotos de cuando yo era una bebé y las conté, tengo 138 fotos de cuando era bebé y en ese momento, extrañamente, solamente encontré una foto con mi papá y yo, es en serio, o sea, tengo 138 fotos y solo tengo una foto con mi papá y ese día, pues gracias a Dios, Dios a uno no lo deja solo, había una amiguita que me decía un montón de cosas como levantándome el ánimo pero yo estaba así llorando, a ustedes no se imaginan, lo mismo, horrible, una horrible, pero Dios fue tan supremamente misericordioso conmigo que en la velita dibujó un corazón y sabemos que Dios es amor, y yo sabía que Dios estaba conmigo en ese momento en que yo estaba diciéndole como hola, en fin, eso como que empezó a encender una chispa pues de esperanza y listo, vamos con todo otra vez porque les digo que yo en este último año estaba así y bueno, y listo, Dios, entonces yo te creo, no sé qué y bueno, vamos a empezar a, yo, mi relación con Dios era como si yo hablara con el presidente de una empresa, era como tú estás allá, yo estoy por acá, hola, y yo era como, y fue muy teso romper eso en mí, bueno, entonces empecé como como acercarme un poquito más, sin embargo, uno apenas como alzando vuelo que llaman y hubo otro acontecimiento súper teso y empezamos, encontramos febrero y en febrero y en febrero había un hombre al que yo admiraba mucho, uy, ese man pues es una persona brillante, pues como súper teso, como con una energía, con unas ganas de vivir, con unas ganas de experimentar mil cosas, súper menteso, era mi jefe en mi trabajo y el man en sus vacaciones se accidentó y se murió, entonces otra vez el duelo y fue muy teso, pero esta vez no ha porrido tanto mi corazón por decirlo así, sino que fue que fue como pues, o sea, la vida es así en un segundo, entonces vos vas a, vos verás si seguís viviendo miserablemente o si haces algo por vos, ¿cierto? Y, y bueno, y pasó marzo y empezó la cuarentena y a mí me asignaron unas tareas nuevas, en mayo hubo una vez que yo le decía a Dios como, como Dios, yo a veces entiendo a la gente porque esa te es que tú no eres fácil de encontrar, pues yo, yo en esos momentos de crisis, digámoslo de esa manera, yo le decía, pues vos sos tan desconsiderado, o sea, vos ni siquiera le preguntas a esa evolución quiere vivir y uno es como, o sea, si la vida cansa tanto, pesa tanto, pues pucha, ¿cómo será la eternidad? Y yo pensaba como, pues pero es peor si en la eternidad no voy al infierno, todo el infierno en la eternidad, o sea, no, pues yo anhelaba como poderme desconectar y ya, porque es que uno en este momento ya no tiene otra opción, o buscas el cielo o ya, pues es que estar en la, o sea, piensen en la eternidad, es que tengo 36 años como si esos 36 años han sido tan complejos y tan pesados a veces que uno es como, pues pucha, la eternidad no, debe ser inmamable y de hecho yo empecé a preguntarle a alguien de acá, como ni, ¿vos en serio crees en la eternidad? Pues porque yo soñaba como listo, si me muero y ya me muero, no, pues listo, no pasa nada, ¿cierto? Y esa fue como, digamos, otra mentira que, pues no sé, que empecé como a copiarle, que empecé a copiarle al enemigo, porque yo pensaba, como tengo una duda del cielo, ¿cierto? Al dudar de la vida eterna, pues si dudo de la vida eterna es porque realmente no necesito salvación, si yo no necesito la salvación, obviamente no reconozco a Jesús como mi salvador y si no reconozco a Jesús, pues, pues en la cruz no implica un sacrificio de amor para mí y esa fue otra mentira que creí y bueno, y así como les digo, cada mentirita que iba creyendo era como una gota más que me envía por allá en lo más profundo de, no sé, de las oscuridades del océano, por así decirlo. En julio pasó que, como les digo, que me cambiaron el rol en mi trabajo y yo dije, yo no tengo tiempo, o sea, yo en este momento no tengo tiempo para deprimirme, de hecho hablaba con una amiga y yo le decía como pues, o sea, no, yo en este momento tengo que sacar cuatro proyectos, tengo, o sea, tengo demasiado trabajo, no tengo tiempo para Dios, o sea, para solucionar mis cosas con Dios, no tengo tiempo para deprimirme. entonces, empecé en una carrera en el trabajo y así pasó julio, sin embargo, pues, yo también le decía a Dios como que yo sentía como que habían dos personas en mí, por una parte había una como que intentaba buscarlo y por otra parte había otra que solamente encontraba tristeza y desesperación o desesperanza más bien, y bueno, y en agosto pues, o sea, estaba casi de cuenta como una máquina de vapor que está a punto de explotar, en agosto, no, yo ya iba como camino al colapso, pues, fue una horrible, empecé a tener mucho temor porque mi mamá iba a morir y yo era como ¡guau! o sea, y yo lloraba desconsoladamente, pues, era un temor lo más ridículo del mundo porque mi mamá gracias a Dios estaba muy aliviada y adicional, íbamos a cambiarnos de casa, entonces, estaba con este temor, estaba con la búsqueda de la casa, con lo del trasteo, tenía una reunión en mi trabajo donde le tenía que dar cuentas al cliente por los proyectos que tenía a mi cargo, yo literal, yo me levantaba, me bañaba, me montaba el carro y me ponía a llorar, y yo era como ¡no tengo tiempo para deprimirme! me secaba las lágrimas y me iba a mi trabajo, fue una época muy fea, realmente, fue muy feo porque yo necesitaba yo anhelaba tiempo y no lo tenía o pensaba que no lo tenía ya en octubre pues yo estaba totalmente como cansada de hacerme la boba pues como de haber puesto yo todo en stand-by pero pues finalmente pues uno ya o sea llega un punto en que o lo solucionas o algo pasa ¿cierto? y fue la primera vez en que empecé a escuchar una voz en mi cabeza ¡tírate por el balcón! entonces era literal una voz que me decía ¡tírate por el balcón! y ya todo se acaba tírate por el balcón y ya todo se acaba o sea es muy fácil tírate por el balcón y nada y ya y la vida se acaba y ese dolor ese desánimo ese desaliento que vos sentís se acaba y descansabas y yo recuerdo que yo pensaba como a ver pues en mi familia se supone que yo soy la que creo en Dios ¿cómo voy a dejar yo paro a Dios si yo me suicido? y otra cosa es que finalmente yo amo a mi mamá y yo pensaba como pues ¿cómo le voy a causar ese dolor tan grande a mi mamá? sin embargo la vocecita seguía ahí y hubo un día que invité a unas amiguitas a comer a mi casa pues ese día en mi casa estaba sola ay pero ese día escuché la voz tan insistentemente o sea que yo literal por miedo a mi misma cerré la puerta del balcón y yo la verdad o sea yo sé que yo no podía seguir así queriéndome estrellar cada dos segundos intentando levantarme de la cama para ir a trabajar y la verdad es que a mi me costaba mucho y no entendía por qué pues si Dios es mi papá si Jesús es mi hermano pues yo porque me toque arrodillar y yo sé hoy que eso era mi soberbia y a mi me costaba mucho arrodillarme muchísimo y llorar me daba rabia ustedes no se imaginan la rabia que yo sentía cuando lloraba y era simplemente un corazón endurecido y soberbio que no quería llorar y no era capaz de de verse necesitado de ayuda y ese día por la mañana en que la voz era tan insistente tirate por el balcón tirate por el balcón en mi casa en la sala hay un cuadro del corazón de Jesús es una familia paisa por supuesto el corazón de Jesús y y yo me arrodillé y yo le dije no aguanto más o sea literal llorando con lo mucho malenio que me daba arrodillada con la rabia que sentía y yo le decía pues no aguanto más yo esta vida no la aguanto más o me la quitas o me ayudas claro acuérdense yo le había dicho que me quebraran mil pedazos y este man me llevó al punto de la desesperación de de mi trabajo de tantas cosas que llegué ese momento en que yo le dije no aguanto más te necesito o sea te necesito necesito que me rescates necesito que me ayudes y pues finalmente yo creo que Dios todo el tiempo estaba así como ya me va a decir ya me va a decir y ese día yo creo que que él se alegró mucho con esa oración porque fue realmente lo que necesitaba eh patalé chillé supliqué pero le dije a Jesús te necesito o sea necesito que me salves y digamos que eso fue como lo que de alguna manera empezó pues a suceder incluso yo por esos días en mi trabajo utilizábamos unos químicos para hacer un ataque químico a una soldadura y yo empezaba a mirar como 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 menos rojo pues bueno ya eran como muy muy que pues mis ideas de suicidio eran una cosa muy insostenible eh y bueno hubo un día después de esa oración en noviembre que yo estaba haciendo una vuelta en Mallorca y había una una vitrina que estaba cerrada pues un almacén que estaba cerrado y yo le decía a Dios como vení mi relación contigo es como yo aquí está hay una vitrina que yo decía que ese vidrio es como del caliente de un kilómetro y yo veo que vos le ayudas allá a la gente y yo siento que no puedo pasar decime cómo o sea no pasaron diez minutos inmediatamente una amiga me empezó a decir hola ¿quieres tomarte un café con Dios? y la verdad es que yo empecé a ver la mano de Dios actuando en mi vida a partir de esa oración eh en diciembre varias personas oraron por mí y fue muy tazo porque fue la primera vez que yo les dije venga yo siento una vocecita en mi cabeza podemos orar por eso y bueno en enero es muy tazo porque pues como que volví a caer otra vez en lo mismo a tener dudas sobre la eternidad y en febrero les estoy mostrando primero toda mi miseria ya les prometo que les voy a mostrar cómo Dios ha actuado en mi vida en febrero eh digamos que la idea no era tan recurrente pero yo empecé a buscar qué decía la Biblia acerca del suicidio y pues si bien no encontré nada me encontré por allá con 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 algunas apartes que hablan eh de del catolicismo de la iglesia católica y quedan muy charro porque miraban disque esperanza y pues simplemente eh ahí decían como que en unos puntos si era una enfermedad psicológica entonces que como que la gente oraba por ellos y no sé qué y tenían la salvación y yo ah no pero no han perdido la salvación porque la salvación no depende de uno y después miré que si una persona está consciente pues finalmente lo que cometió es un asesinato y si cometió ese pecado no tuvo tiempo de arrepentirse entonces eh pues podía perder la salvación y eso a mí sí me daba mucho miedo bueno esa es como la parte fea de esta historia vamos a hablar de los milagros que ha hecho Dios en mi vida bueno entonces eh por allá les dije que o sea Dios ha sido supremamente misericordioso contigo porque a pesar de todo este drama que les he contado eh él siempre estuvo mandándome mensajes cuando no era una persona era un video cuando no era una llamada de mi amigo que nunca jamás me hubiera llamado y yo pues como estaba llamándome lo primero que pasó pues como en octubre fue que vi una predica de Natalia Nieto que es muy buena que se acerca a Elías la primera parte se llama Cuervos y la segunda y la segunda se llama Quedadnaquí entonces ella está contando la historia de Natalia cuando predica que pues profetiza que no va a haber tres años tres años de lluvia en Israel y el rey se pone pues se va mucho y 450 profetas de Baal hacen estas maromas para que haya agua y no hay finalmente hay una prueba los 450 profetas hacen algo y no llueve y en cambio Elías clama a Dios y llueve entonces luego la orden de Elías fue que vos vas a matar a todos y después el Jezabel que era la esposa del rey lo manda pues le dice como pues como que le iba a dominar entonces Elías siente miedo y se va y se pierde cierto y se va a un desierto y está en una cueva y el ángel del señor le aparece y le dice ¿qué haces aquí? pues el man está deprimido por allá huelto chiquuca ahorita lo leo en la biblia y el tibio le dice que está aquí y le manda alimento y le deja dormir y venga arriba mi hijo que es que hay que seguir con el trabajo entonces eso fue como lo primero que a mí me llamó la atención que Dios realmente estaba ahí todo el tiempo luego alguien por allá de enero me dijo como cuando no estoy tan silencio es porque está hablando por ti y pues obviamente en ese momento de mi vida estaba más en silencio que en cualquier otra cosa ayer en febrero fue cuando empecé a reconocer que Dios es mi papá que es cuando les digo que en ese día de la noche que estaba llorando estaba en una velita y literal se hizo la mama de mi corazón y yo era como y fue como Dios diciéndome venga yo quiero ser tu papá yo quiero reparar tu corazón y bueno y en julio pues sí empezó pues como buscarme así como yo me imagino que Dios sabía hasta donde iba a llegar y él era súper lindo y pues me mandaba personas mensajes con personas que les digo que normalmente yo no hablo con esas personas hay una persona que siempre me manda una oración diaria y a veces yo le decía a Dios no tengo palabras no sé cómo no sé cómo hablarte y hubo una oración un día que decía cuando me veas triste y desanimado ven y camina a mi lado pues si la oración era súper realmente larga yo era como pues tan lindo Dios que incluso cuando no tengo palabras me dices ah no necesitas palabras no se las doy para orar y era supremamente bonito había una canción que hablaba de sanar mi corazón de mostrarme como amar pues a lo que el punto que yo quiero resaltar es que Dios siempre estuvo conmigo que yo era una soberbia y nunca me quise dar cuenta que me hice la loca y no quise pararle bolas es distinto pero él siempre siempre estuvo conmigo incluso con todo esto de la pandemia pues en el trabajo empezaron a despedir a algunas personas había un muchacho que estaba en mi cargo que lo despidieron pues yo a veces le mandaba como ofertas laborales que me daba cuenta pero él pues él nunca me hablaba y un día a mí me saludó sino que me mandó un video pero obviamente en el momento en el que yo estaba muy ocupada pero cuando lo vi fue una cachetada tan impresionante porque el video era de Daniel Abin o Abin no sé cómo se pronuncia tu apellido y el video empezaba estás muy ocupado querido y era como claro tú me ves sabes que estoy ocupada y era mi terciedad de no quererle hacer caso de Dios no es tan terco es increíble lo terco que es en otro momento me llamó mi mensaje que me decía que decía Jesús es la resurrección ya no después yo obvio no prestaba atención bueno en noviembre digamos mi oración así de realmente suplica fue en octubre y en noviembre pues se dio el retiro ¿cierto? entonces digamos que que en el retiro sucedieron cosas y digamos que fue como la primera la primera vez que que yo decía en público pues no quiero vivir más y bueno en fin hubo como una una oración de liberación ahí y yo que tanto decía Dios vos no me hablabas Dios vos no me hablabas pues y yo era como tan ciega o sea tan ciega porque o sea es que solo le faltó hacer plastilina literal y empecé a tener un montón de sueños y mi primer sueño que fue muy real fue una liberación yo vomitándome en ese sueño con muchas otras cosas más y luego alguien que tiene como ese don de interpretación de sueños me decía pues vos estás pidiendo una liberación yo Dios me conoce tan porque sabe que que a veces puedo ser tan gallina para esas cosas que incluso utiliza los sueños para liberarme de esto que me pasa Dios es demasiado misericordioso luego tuve otro sueño y otro sueño y varios sueños y tuve un sueño con con Melisa y Melisa parecía Jesús en ese sueño y era muy teso porque era como pues luego cuando presentamos como la interpretación era como venga despojese de todo eso que usted ha creído que usted es y no es y empiece a buscar su identidad real en Jesús entonces bueno bueno y así hubieron un montón de sueños de ataques y cosas y eso me llevó pues a buscar a Pablo y bueno y hubo pues como un proceso de liberación en todas estas idas y venidas hubo pues por la misericordia de Dios creo yo pues como era como dándome pildoritas por decirlo de alguna manera como para entender este desánimo por la vida siempre porque es que bueno si bien esta última vez fue horrible pues si no había experimentado en otros momentos de mi vida y y escuché una conversación que mi mamá tuvo con una con una con una amiga de ella y si bien yo siempre pues yo siempre había sabido que yo era un tumor porque pues no fui una persona deseada por mis papás sino que fue una ¡uh! sorpresa lo que pasó es que mi mamá le dijo a esa señora pues a la amiga de mi mamá que pues o sea estaban hablando flores de mi infuede y le dije como pues y pensar que yo pensé en abortarla y entonces en la liberación oramos por eso que pues finalmente mi mamá no quiso abortar o sea no cometió algo para abortarme pero fue una idea que tuvo en su cabeza entonces eso explicaba de alguna manera como este rechazo por la vida todo el tiempo y creo que que en esa liberación Dios fue súper bonito porque pues sanó y restauró mi corazón pero adicionalmente Dios sabe que yo necesitaba un papá y fue increíblemente hermoso porque en medio de esa de esa súper oración que Pablo estaba haciendo por mí yo a tres personas había un hombre en un jardín y yo sabía que ese era mi papá y simplemente pues como que nos abrazamos y fue y yo no sé si un perdón yo no sé si era lo que Dios necesitaba para yo poderlo ver a él como papá pero fue algo que me ayudó muchísimo primero a ver que mi papá está bien y lo otro a ver que yo sí tengo un papá que me ama y eso fue muy 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 triste pero fue muy bonito y fue algo que realmente le agradezco mucho a Dios como por ese regalo para tomar ah bueno hay algo que que creo que se me olvidaba en medio de todas estas cosas que les he contado y es que antes de que pasara toda esta súplica en octubre yo había tenido una conversación con una amiga y yo creo que esa conversación movió mucho mi corazón porque hay un pecado en la Biblia que no que no tiene perdón cierto y Jesús lo dice y es un pecado contra el Espíritu Santo cierto entonces pues yo no recuerdo muy bien textualmente como cuáles fueron las no reconocer que estamos necesitados de la ayuda de Dios y pues si la persona obviamente libremente no quiere no quiere salvarse y pues el suicidio es un acto totalmente contrario al amor de Dios y y creo que eso es importante como decirlo porque finalmente es el único pecado que no tiene que no tiene perdón y es no reconocer al Espíritu Santo y yo no me reconocía o sea yo no yo no reconocía que que él me pudiera salvar o sea o que él pudiera actuar en mi vida bueno qué más les digo por aquí digamos que hubieron algunos versículos que siempre como que estuvieron muy presentes y uno de ellos es que yo leía mi trabajo un día y estaba caminando por el parqueadero y ese día las nubes no tenían forma estaban eran los días obviamente pero estaban como nubladas estaban como en gruma y yo le decía a Dios como así me siento yo pues yo no logro entender qué palabras utilizar para describir para describirte cómo me siento pero así me siento yo sin forma sin luz sí o sea totalmente en un rollo y súper raro sin embargo pues yo creo que ese fue el Espíritu Santo que en ese mismo instante en el que yo le decía como que venga yo no sé qué pasa él decía o más bien yo le decía pues así me iré si no es así pues finalmente tú tienes palabras de vida eterna creo que ese fue un un versículo al que me aferré mucho tiempo en muchos momentos cuando estaba arriba y eso estaba en Juan 668 y también le decía constantemente como que venga pues una palabra tuya bastará para ganarte que finalmente también le están poniendo evangelios también hay hay otra promesa que la escuché en una de las charlas y que también la agarré como para mí y es del salmo 126 el versículo 5 que dice el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha y entre todas las cosas que Dios me iba diciendo pues también hay una de Isaías que dice que no tengas miedo pues yo estoy contigo espérenme yo yo la busco porque fue como en algún momento como que Dios me me mandaba esto no tengas miedo pues yo estoy contigo no temas pues yo soy tu Dios yo te doy fuerzas yo te ayudo yo te sostengo con mi mano victoriosa y había un salmo que dice que que es el 23 4 en el versículo 4 dice aunque pase por el más oscuro de las vallas no temeré peligro alguno porque tú señor estás conmigo tu vara y tu bastón me inspiran confiando y hay uno hay un versículo que me había ayudado a tener fe de carbonero como dicen dos años atrás y era en Josué 1 9 que dice yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza no tengas miedo ni te desanimes porque yo tu señor amor y dios estaré contigo donde quieras donde quiera que vaya entonces digamos como que esos fueron como algunos versículos que en su momento me aferré así impresionando bueno y pues también quería traer tres ejemplos de personas creo que hay muchos más personajes en la biblia de los que podemos aprender pero hay tres personajes preparando pues como para esta charla me llamaron mucho la atención que fueron personas que sintieron una profunda tristeza y que también anhelaron la muerte entonces estaba bien ahora sí utilizamos la biblia entonces bueno David recordemos que pues el pobre hombre fue percibido por el rey intentaron asesinarlo sus propios hijos lo traicionaron entonces este salmo que es el 38 dice de la siguiente manera desde el versículo 4 todo mi cuerpo está enfermo debido a su culor no tengo huesos años debido a mi maldad mis delitos sobrepasan mi cabeza me aplastan como un beso insoportable mis heridas apestan y supuran debido a mi locura abisbajo totalmente abrumado todo el día ando triste las espaldas me arden no hay en mi cuerpo nada sano agotado totalmente deshecho el gemido de mi corazón se hace un cedido señor tú conoces todos mis deseos mis gemidos no son ningún secreto para ti el corazón me palpita las fuerzas me abandonan hasta la luz de mis ojos he perdido mis compañeros mis amigos se alejan de mis llagas hasta mis familiares se mantienen a distancia los que buscan mi vida me entienden acechanza los que quieren mi ruina anuncian desventuras andan tramando engaños todo el día pero yo me hago el sordo y no oigo nada me hago el nudo y no abro la boca me he hecho como me he hecho como un hombre que no oye ni tiene réplica en sus labios pues tú señor en quien espero tú me responderás señor dios mío y pues este es un ejemplo de que David estaba en la inmunda el pobre hombre pero él esperaba en el señor cierto otro ejemplo pues de que ya les conté ah bueno por aquí también hay otra partecita de David en el salmo 43 que dice mis huesos se quebrantan mis opresores me insultan y me repiten a lo largo del día donde está tu dios porque te afliges alma mía porque te quejas esperan dios y aún he de alabarlo salud de mi rostro dios mío entonces esto que les digo o sea David estaba muy mal pero él esperaba el dios el otro ejemplo que tenía es el de Elías que ahorita les conté pues en qué circunstancias estaba entonces en Elías en el capítulo 19 a partir del perdínculo 3 dice Elías tuvo miedo y se escapó para salvar su vida él se internó en el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una ratama deseándose la muerte y diciendo ya basta oh señor quítame la vida pues no soy mejor yo que mis padres cierto entonces pues Elías también estuvo digamos con esa idea de no querer vivir más pero finalmente lo que les decía ahorita en el versículo 9 más abajito y luego pasó la noche en una cueva y el señor le dijo ¿qué haces aquí? Elías entonces pues los invito a que lo lean esto del capítulo 19 pero es súper bonito porque es ver cómo Dios se preocupa por Elías por lo que sentía y le da ánimo como venga todavía no han terminado la tarea entonces finalmente Dios le dice como anda vuelve a emprender tu camino por el desierto hacia Amante y cuando llegues unirán a San Pueño y sigue pues en eso de ayer otro ejemplo que quería ponerles de alguien que también deseó la muerte fue Judas ¿cierto? y fue Judas en Mateo 27 el capítulo perdón en Mateo 27 pues dicen que Judas el traidor al ver que Jesús había sido condenado se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo he pecado entregando sangre y no sé ellos dijeron a nosotros ellos dijeron pues a nosotros que tú verás tiró las monedas y se fue y se ahorcó en la explicación de mi Biblia hablan algo que para mí fue como wow pues o sea uno solamente necesita ir a Dios si usted siente culpa pues pídale perdón pero no se que callado usted no tiene aliento pues como como alientos pues pídale quien le da cuerda pero a ver tengo que callado entonces aquí en la explicación de mi Biblia me dicen Pedro también pecó negando a Cristo pero se arrepintió y lloró amargamente pero Judas se desespera en su mismo pecado y se ahorca si Judas se hubiese arrepentido hubiera recibido como Pedro el perdón bueno entonces estos eran como tres ejemplos que quería ponerles de personas que también sintieron tristeza hasta ansiar la muerte pero si ven la diferencia es finalmente buscar a Dios y él hace o sea si usted permite se arrepiente le clama lo busca le explica él hace pues él no lo deja él no nos quiere demasiado realmente entonces uno es el que escoge si sufrir con Dios o sufrir sin Dios pues sufrir con Dios pues Dios siempre tiene un propósito para algo y en Romanos tenemos la promesa de que dice que todo lo utiliza para quien de los que lo hagan y si no sufrimos con Dios pues simplemente vamos a caer en la tristeza en la desesperanza y pues finalmente en la muerte entonces pues nada eso era como lo que tenía para decirles no sé si alguien quiere decir algo opinar algo de pregunta bueno entonces pues vamos a hacer una hora de un grupo y ya las personas que quieran hay para no haber unas personas durante un por otro bueno Dios papá te doy gracias te doy gracias señor por todo lo que tú has hecho en mi vida te pido Dios en esta noche que si hay alguna persona que tiene tristeza en su corazón que seas tú hablándole al oído a esa persona que pongas en esa persona esperanza porque eso es lo que tú nos regalas que pongas ese deseo y esas ganas de vivir tú sabes que a veces nos cuestan las palabras pero te pido Espíritu Santo tú que eres el ayudador que pongas en ellos ese sí sí necesito ayuda ese sí papá te reconozco ese sí Jesús tú eres mi señor y mi salvador te pido Espíritu Santo que los lleves a él porque es lo único que tú necesitas un sí de parte de nosotros para poder actuar yo te doy gracias señor y te doy infinitas gracias por lo que has hecho en mi vida porque hoy me permites ser un testimonio de tu gloria porque eres tú el que se ha glorificado en mí porque eres tú el que me ha rescatado y por eso esta noche te alabo y te doy gracias y te bendigo porque tú eres tú te derrites de amor por nosotros por más ciegos que nosotros estemos tú no te cansas tú siempre estás ahí para nosotros si tú dijiste Jesús en tu palabra dice que tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón y por eso te pido que estas palabras de agarrear para cualquier persona que hoy esté escuchando esta charla que si en algún momento la va a escuchar que esa persona se aferre a esa promesa porque tus promesas se cumplen señor porque están en tu palabra y tu palabra es verdad yo te pido Espíritu Santo que seas tú hablándole nuevamente a esa persona en el oído que el abrazo es que sientas ese abrazo que tú puedes dar que sientas el fuego de amor ese como se enciende tu corazón yo te doy gracias Dios porque tú nos amas porque tú nos bendices y porque tú nos muestras el camino te doy gracias señor porque incluso en algún momento que fueron mis palabras necias cuando te dije quiebran en mil pedazos Dios incluso hasta esas oraciones tú te las tomas tan en serio y tú las utilizas para hacer un bien para nosotros yo te doy gracias por mi libertad te doy gracias porque hoy en ti soy una nueva persona y te pido eso mismo para todos los que escuchan que sean una nueva criatura en Cristo Jesús yo te lo pido papá en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias.